¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oink, oink, oink! Los cerdos en la granja hacen ¡Oink, oink, oink! ¡Los puedo escuchar! Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! ¡Miren! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¡Ney, ney, ney! ¡Ney, ney, ney! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¡Lo puedo escuchar! La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡Clac, clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡La puedo escuchar! ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Tui? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí, en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Jolie lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oye, lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Ups, ahí está, justo donde lo dejé Perdónenme todos, no fui muy amable Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! Esto es muy divertido ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú primero! Allá o en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Sí! Hay tantas burbujitas ¡Qué lindas están! Me encanta reventarlas ¡Es súper genial! Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado!